Cada vez que estoy a solas, triste estoy y me doy cuenta Que sin ti no hay ilusión de amor Veo el mar de inmensas olas, veo un sinfín lleno de estrellas Que sin ti pierden su intensidad Faltas tú a cada instante en la luz del sol brillante Yo sin ti no volveré a sonreír como antes Por favor, ven que te extraigo Ven a mí, todo mis manos No me detes no morir de amor Valtas tú a cada instante en la luz del sol brillante Yo sin ti no volveré a sonreír como antes Por favor, ven que te extraigo Ven a mí, todo mis manos No me detes no morir de amor 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 No me detes no morir de amor